Se suben a robar al bus y hubo uno que no se dejó robar y lo mataron. Lo mataron, otro está caminando por la... En una piscina tan bañado se ven y le meten mal a todos. Y allá en Estados Unidos, otro hijo del Dios, muchachos, de tanto ver esos juegos de video, se fue a un colegio y a Maravá 19. Dos profesores y todos niños. Mi hija me decía, papá, yo tengo mi nieta que estudia en Estados Unidos. A ellos les enseñan que cuando algo raro es nada, desde que llegan los niños, les enseñan código rojo, código verde, les avisan. Y a cada niño, hasta los chiquitos saben dónde correr y dónde esconderse, porque ahora se ha agarrado eso como una moda. Antes era algo que llamaba la atención, pero ahora todos los días pasa lo mismo. Y esto habla de que Cristo viene pronto. La Biblia dice que en los últimos tiempos la maldad se iba a multiplicar. Pero qué terrible cómo está la maldad.